Hola amigos de YouTube, hoy les venimos con un nuevo video Hoy vamos a hacer algo muy raro, algo muy diferente Viene siendo, vamos a agarrar las cosas más padres Más tecnológicas y más chidas De la aplicación que se llama Wish Bueno, pues esta aplicación está muy padre Es como tipo Amazon y todas las demás aplicaciones que son de envío Pero esta se caracteriza por algo que no es similar a las demás O sea, lo voy a explicar en breve Es muy barato todo lo que compras Todo lo que compras, en serio Te juro que lo debes comprar Te juro que debes instalar esta aplicación Te va a gustar demasiado y los precios te van a encantar Tú me podrías decir, por ejemplo, una cámara La que estás viendo en la pantalla Esa, no sé, mil pesos Pero en Wish te la dejan en 200 pesos, 130 pesos Es espectacular el precio que te dan Te relugra y bajan Bueno, sin nada más que decir Empecemos con este espectacular conteo Bueno, en este conteo empezamos con unos audífonos de Bluetooth 4.0 Que como lo ven en la pantalla De 60 pesos cuestan 30 pesos, se los dije Es, no, o sea, no es tanta la diferencia Son 30 pesos, pero ahorita van a ir viendo que sí Va variando mucho la diferencia Bueno, en este puesto número 2 tenemos este reloj que ven aquí Eh, varía un poco igual la diferencia 118 pesos a 55 pesos Este reloj no tanto por la tecnología Sino porque me gusta Siempre he querido tener uno de estos Bueno, este aparato en la descripción decía Que en una semana te limpiaba los dientes Eh, aquí no posee el precio del aparato Pero se los voy a decir Cuesta 230 Y te lo rebajan en ¿Qué? 35 pesos Bueno, en este puesto tenemos esta camarita chiquita Que la encontré en Wish Y me gustó mucho Porque es muy útil para los videos Eh, lo vi en 1902 pesos Y te lo rebajan en 126 pesos Es una locura Bueno, en este puesto tenemos unos tenis fashion blancos Que de 932 pesos Pasan a 355 pesos, casi 400 pesos Pero si se dan cuenta hay mucha diferencia En estos tenis están demasiado padres Bueno, señores Acabado este video Espero que les haya gustado Comenten, suscríbanse Y denle like Por favor Porque ayudan mucho al canal Y recuerden Eh, instalar esta aplicación Wish Les va a encantar, en serio Y... Hasta... El otro video Bye